Desde que ya no estás Desde que ya no estás Él empezó a vagar Su alma penitenta sin opción a muerte por la eternidad Se conocieron en un frío diciembre, tres años atrás Él quería asustarle por el ventanal Él ya lo asustó cuando la sonrió Él miró sus ojos y cayó en su fondo hasta su corazón Ella es una loca, loca perdida Él adora su alma herida Y se amaron bailando sin tiempos Psicoponías que alcanzaban el viento Ella es una loca, loca perdida Él se aparece en fuego y policromía El fantasma y la loca se quieren casar Y el padre de ella no lo quiere aceptar Es una maldición, lo ata a la mansión Por eso él canta, canta y el viento se lleva a su lamentación Si pones atención, escuchará su voz Seguro que ella ya en su blanca celda Seguro que ella ya en su blanca celda Baila psicofonías de amor Ella es una loca, loca perdida Él adora su alma herida Y se amaron bailando sin tiempos Y se amaron bailando sin tiempos Psicoponías que alcanzaban el viento Ella es una loca, loca perdida Él se aparece en fuego y policromía El fantasma y la loca se quieren casar Y el padre de ella no lo quiere aceptar Baby, te traje lo que te gusta ¿Cómo? ¡Ay, qué rico, obvi! ¡Yo! ¡Uh! ¡Salidez! Ella es una loca, loca perdida Él adora su alma herida Y se amaron bailando sin tiempos Psicoponías que alcanzaban el viento Ella es una loca, loca perdida Él adora su alma herida Pues la envuelve con psicofonías Los muertos nos hablan Algunos nos aman Es el tamaño del barco, mi amor Es como se mueva la marea Está en tu flaquita con swing Celina Salineta ¡Ya! 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 Gracias.